Buenas a todos, ¿cómo están? Les voy a mostrar un tutorial después de mucho, esta vez con el Pro Evolution Soccer. Estuve creando dos ejecutables en Python para poder intercambiar entre el PES versión Vanilla y CIDR con un solo clic. Hay un ejecutable para cada uno, en donde esto es básicamente como una amistad de perfiles. Cuando ejecutas el CIDR, te va a cargar todas tus modificaciones y todas tus partidas guardadas del CIDR, y cuando ejecutes el Vanilla, va a abrir el juego tal cual, sin ninguna modificación, y con tus propias partidas guardadas del Vanilla, con tus edits aparte, y el CIDR con sus edits y partidas guardadas aparte. Prácticamente como ya lo dije, un administrador de perfiles para cada versión del juego. Hay que aclarar que actualmente solo funciona para la versión de PES de Steam, porque internamente en el código ejecuta el juego a través de Steam. No está hecho para versiones piratas, versiones CPI. Lastimosamente no, funciona solo para la versión de Steam. Ya con eso aclarado, empezaremos con el tutorial para aquellos que tengan la versión Vanilla y quieran incorporarse a tener el CIDR, pero quieren justamente no perder su versión Vanilla, quieren no perder su partida guardada del Vanilla. Así que les voy a estar mostrando cuál es el paso a seguir para poder tener tu versión CIDR, sin dañar nada de tu Vanilla, e inclusive poder seguir jugándolo con un solo click. Teniendo en cuenta que esto es la versión Vanilla del juego, lo primero que vas a hacer es copiar esta carpeta de download y volverlo a pegar de esta forma. En tu caso va a tardar, porque esto pesa como 3 GB, yo lo dejé vacío para el tutorial. Y a una de las copias le vas a cambiar el nombre a Vanilla, tal cual lo estoy escribiendo. Ok, lo dejas así, download Vanilla. Esto en realidad tiene que estar en minúscula, por favor, no se confundan, debe estar en minúscula. Que no les confunda mi tutorial. Ok, una vez que tengan de esta forma su versión Vanilla, download y la versión download normal. Actualmente ambos tienen los mismos datos, pero uno se llama Vanilla y el otro no tiene nada después del download. Ahora pasemos con la carpeta donde están las partidas guardadas. Esto es la raíz de la carpeta del PES. Ok, donde está instalado Steam Library, Steam Apps Common y Football PES 2021. Ahora pasemos con las partidas guardadas, que normalmente, más que normalmente, sí o sí debe estar en documentos, Konami y Football Season Update. Las partidas guardadas se guardan en una carpeta parecida a esta, con todos estos números. Desconozco si van a tener estos mismos números o van a ser distintos, pero eso no es un problema, no se preocupen. Bueno, utilizaremos estos números como ejemplo y van a ser, en este caso, simplemente van a renombrarlo, van a cambiar el nombre y le van a poner guión bajo, Vanilla. Ahora esto es su versión Vanilla. Tal cual, simplemente asegúrense que si están trabajando con el Vanilla, que a esta partida de acá le llamen Vanilla. Pueden hacer una copia de seguridad por si algo falle, pero si pusieron bien el nombre Vanilla y estamos hablando de la versión Vanilla, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Una vez que tengan esto de esta forma, ya pueden instalar el SIDER. Pueden hacer lo que quieran con el SIDER. Generalmente van a tocar algo de la carpeta Download y les va a hacer agregar cosas en esta carpeta Edit. Una vez que tengan su SIDER y arranquen la versión SIDER, una vez que eso suceda, van a volver a tener una carpetita de esta forma. No les va a volver a crear cuando arranquen por primera vez supe SIDER y entren en editar e intenten evitar algo, le va a volver a crear esta carpeta. Inclusive en algunas versiones de SIDER les pide justamente tener esta carpeta, la carpeta Edit, y les va a hacer rellenar con unos datos adentro. Eso ya es cuestión de cómo, qué tipo de modificaciones están instalando, pero sí o sí deben de tener una versión, sí o sí van a volver a tener una carpeta para sus ediciones que es esto. Acá se guardan las ediciones en Documentos Konami y Fútbol y le va a generar este archivo ya sea a raíz del tutorial para instalar el SIDER o ya una vez abierto el SIDER y haber entrado en modo editar, modificar algo, les va a crear este archivo. Una vez ya hayan instalado su SIDER y todas sus modificaciones lo hayan hecho en Download y todas sus demás modificaciones para la carpeta Edit en este archivo, que por generalmente les va a indicar en el tutorial que toque en esta carpeta, una vez que lo tengan así, les cambian el nombre a esto y le ponen SIDER, pero con guión bajo, por favor. Con guión bajo. Y con la carpeta descargas, hacen lo mismo. Ahora pasamos a este ejecutable que les voy a dejar un link para poder descargar. Simplemente les ejecutan o el PES SIDER o el PES VANILA y lo que va a hacer es que les va a administrar estas carpetas, les va a cambiar el nombre y él lleva, cada vez que ejecuten el SIDER ya le va a estar haciendo un switch, una administración de carpetas y con un solo clic van a estar jugando la versión SIDER o la versión VANILA. Ahora pasemos con la gente que tiene el SIDER y por alguna razón quieren volver a jugar la versión VANILA de manera fácil y sin complicaciones. Es muy, pero muy sencillo, hacer esta modificación. Lo primero es, ya tienen su SIDER totalmente instalado, estamos hablando del caso en el que ya tienen su PES versión SIDER. Ok, ya tienen su PES SIDER full, todo modificado, entonces agarran el download, le cambian el nombre y le ponen SIDER. Ok, una vez hayan hecho esto, van a irse a STEAM, biblioteca, van a buscar el eFootball, propiedades, van a entrar en archivos instalados y van a darle clic en verificar integridad de los archivos del juego. Esto lo que hará es que les va a volver a descargar lo que viene a ser la carpeta download. Una vez que culmine, va a quedar su juego de esta forma. Quedaría de esta forma, una vez se descarguen los archivos faltantes según STEAM y vas a tener tu versión download que va a estar lleno de archivos, pero con la versión VANILA. Lo que vas a hacer una vez que culmine la reparación de STEAM es modificar el nombre a VANILA. Luego, no abran aún el juego, no abran aún el juego por favor. Van a modificar este archivo edit que contiene todo sobre tu SIDER, que esta se encuentra en documentos Konami y Football Season Update. Y le colocan el nombre de SIDER. Una vez hayan hecho esto, tienen que ejecutar una vez su PES VANILA. Bueno, una vez... Ahí me he confundido, ahí me he confundido un rato. Realmente, primero, la versión VANILA lo dejan así download y ejecutan una vez su PROEVOLUTION SOCKER. Van en editar, exportan un equipo, hacen alguna edición mínima para que se genere los archivos de editar. Para que quede de esta forma. Cuando haya abierto su PES VANILA, por primera vez le hayan dado en crear archivos de edición, les va a crear esto. ¿Cómo crear la parte de archivos de edición? Con que hagan una edición cualquiera, cualquiera, y guarden esa edición, ya les va a crear esta carpetita. Una vez que tengan esta carpetita en documentos Konami y Football, le cambian el nombre a versión VANILA. Una vez tengan de esta forma, vienen a download, le cambian el nombre y le ponen VANILA. Ahora tendrás un download SIDER, su download VANILA, su partida guardada y edits SIDER y VANILA. Simplemente con ejecutar el PES SIDER, ella te va a administrar esas carpetas y te va a abrir o el SIDER, o si abres VANILA, te va a abrir la versión VANILA. Esto de ejecutar lo que hacen es administrar esas carpetas para que puedas jugar sin problema al SIDER o al VANILA sin que vos manualmente estés cambiando los nombres. Por último, pero no menos importante, es que en este archivito de SIDER y VANILA, acá vas a poner el nombre que te crea el PES en esta dirección, documentos Konami y Football. Acá te crea un archivito con estos números y lo que yo necesito que pongan es todos estos números en esta parte donde dice NAME SB. En PAT original van a poner donde se guardan sus archivos guardados, que podría ser este, no es que podría ser este, es este, es documentos Konami y Football Season Update, vienen aquí y pegan esta dirección. Es importante que tenga el último slash, es muy importante. Luego, donde dice SIDER, ponen la dirección de su SIDER. En mi caso es download, hacen el mismo procedimiento y le ponen el ejecutable, muy importante que se quede el ejecutable, la dirección del SIDER y el ejecutable del SIDER. En EXEC UBI es la ubicación donde está el archivo de STEAM, porque aquí él va a manipular las carpetas de descarga, entonces vienen aquí, copian esta dirección, vienen y lo pegan en este lugar y muy importante dejar el último slash, o si no esto no funciona. Recordatorio de ejemplo de cómo modificar los nombres, download vanilla, download SIDER, el número de la partida guardada, vanilla y SIDER. De esta forma, fácil y sencilla, cuando ejecutan el SIDER o el vanilla, ya les da a abrir el PES que corresponde, conservando en cada uno por separado las partidas guardadas y las ediciones. Espero que a alguien le sirva realmente este tutorial, yo no sé si existe alguna persona que haya tenido esta necesidad que la tuve yo, así que lo estuve modificando. Y si quieren un administrador de perfiles como este, que es eso, administran perfiles, uno para el SIDER, si quieren uno que sea para varios SIDER, para poder tener varios SIDER en un PC. Yo por ejemplo tengo el PES, una versión paraguaya, un SIDER paraguayo, de repente quieren tener una modificación full de su país, después otro SIDER full global que actualice todo el europeo, o un SIDER un poquito más divague, pues podría traer yo estos mismos administradores de perfiles, pero que sea uno para cada SIDER, entonces podría tener varios SIDER en un mismo PC y poder administrarlos con un solo clic. Así que nada, ya saben, si necesitan esto último, me lo dejan en los comentarios, espero que esto les sirva y cualquier cosa, si no les funciona, visiten los comentarios, quizá alguien ya puso la duda y quizá yo les ayudé. Y si no, deja tu duda que te estaremos ayudando. Muchísimas gracias por ver este video tutorial y nos vemos en el próximo tutorial.